tienes tu flamante telescopio nuevo y te estás preguntando cómo sería apuntarlo hacia el sol y poder observar todo ese espectáculo de llamaradas y fulguraciones pues siento decirte que no con tu telescopio no podrás disfrutar de ese espectáculo mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar te sugiero que prestes mucha atención a este vídeo porque la observación solar puede ser una práctica muy peligrosa voy a enseñarte que puedes y que no puedes ver con tu telescopio en el sol antes de empezar muy muy importante no debes mirar nunca bajo ningún concepto directamente hacia el sol ni a simple vista ni a través de un telescopio prismáticos ni ningún tipo de instrumento óptico para hacerlo deberás utilizar filtros adecuados y homologados para ello como por ejemplo los filtros y gafas que se suelen utilizar para observación de eclipses si además la observación la vas a hacer con telescopio recuerda que siempre debes utilizar un filtro adecuado y homologado para utilización con telescopios que sea de tipo frontal es decir que se coloque en la parte delantera del telescopio en la lente principal no utilices nunca filtros solares de ocular a día de hoy este tipo de filtros ya no se venden pero puede ser que encuentres alguno en mercado de segunda mano además el filtro frontal lo tienes que tener siempre colocado antes siquiera de mover el telescopio sin estos materiales y sin estas precauciones es extremadamente peligroso observar el sol y tu observación puede acabar con serias quemaduras o incluso con ceguera permanente pues sí la verdad es que esto que te acabo de mencionar a mí también me pasó con mi primer telescopio tras observar en primer lugar la luna y algún planeta como saturno me pregunté cómo de espectacular sería dirigir mi telescopio hacia el sol y poder observar esas llamaradas y fulguraciones hasta que descubrí que no era totalmente imposible al menos con ese instrumento antes de entrar al detalle en esto voy a darte algunos detalles sobre nuestra estrella el sol es una estrella de color blanco sí es cierto es de color blanco y de igual manera que durante el amanecer o el atardecer podemos verlo de un color más anaranjado o rojizo debido al efecto de nuestra atmósfera sobre su luz de la misma manera durante el día podemos ver ese característico tono amarillento también debido al paso de la luz a través de nuestra atmósfera tiene un diámetro de casi un millón 400 mil kilómetros es decir el equivalente a 109 tierras representa el 99,8 por ciento de toda la masa del sistema solar es decir prácticamente todo el sistema solar completo es el sol tiene unos 4.600 millones de años de edad y se encuentra en plena fase principal esto quiere decir que por delante tiene aproximadamente la mitad de su vida otros 4.500 millones de años hasta convertirse en gigante roja y acabar sus días en forma de una bonita nebulosa planetaria y aunque con estos datos nuestro sol puede parecernos increíblemente grande en realidad hay que decir que el sol es una estrella bastante modesta sobre todo si la comparamos con otras muchas estrellas muchísimo más grandes que el sol que se encuentran directamente en nuestra propia vía láctea el sol en realidad no es algo físico sino que es una gigantesca bola de plasma que además gira a diferentes velocidades dependiendo de su latitud esto hace que con el paso de los años su campo magnético se vaya enredando y cada 21 años aproximadamente cambie su polaridad los fotones de luz que llegan hasta nosotros y que iluminan nuestros días se originan en el núcleo del sol gracias a las reacciones termonucleares que allí se dan y pueden tardar hasta 100.000 años en cruzar todas las capas internas del sol hasta llegar a su superficie y escapar al espacio o alcanzarnos a nosotros aproximadamente 8 minutos después esta superficie del sol por donde los fotones están continuamente escapando hacia el espacio tras ese viaje de miles de años por su interior es lo que llamamos la fotosfera es su parte visible básicamente cuando miramos hacia el sol es esa superficie que tan molesta resulta a la vista por ser tan brillante pero insisto no mires nunca directamente hacia el sol sin el uso de un filtro homologado más allá de esta fotosfera que consideramos la superficie del sol tenemos la atmósfera solar y la parte más baja más pegada a la fotosfera es la cromosfera y es precisamente ahí donde se generan esas llamaradas y esas fulguraciones que resultan tan espectaculares y por encima de la cromosfera tendríamos la corona solar la corona solar es una de las partes más débiles de la atmósfera del sol y solamente podemos verla desde el espacio o durante los eclipses totales de sol son esos filamentos larguísimos que emergen desde el sol hacia el espacio pues bien la gran pregunta porque no podemos ver directamente con un telescopio las llamaradas solares bueno en realidad podríamos decir que si las llamaradas se podrían ver con cualquier telescopio el problema es que las llamaradas son mucho más débiles que la fotosfera y el brillo de la fotosfera acaba eclipsando las por eso si alguna vez has observado un eclipse total de sol verás que en este momento también se pueden llegar a apreciar algunas llamaradas por el contorno exterior de lo que en este caso será la luna y es que la luna al posicionarse delante del disco solar eclipsa totalmente la fotosfera y en este caso sí que con cualquier instrumento podemos llegar a observar algunas de las llamaradas más grandes pero si no nos encontramos en el espacio o en un eclipse total de sol lo único que podremos llegar a ver con un telescopio convencional y con un filtro homologado adecuado será la fotosfera solar aún así la fotosfera es una zona interesante del sol seguro que más de una vez has oído hablar de las manchas solares pues precisamente es en esta región donde se originan y donde podemos verlas con más claridad por cierto si quieres profundizar más en el mundo de la astrofotografía solar te recuerdo que dentro de la academia natural portraits en nuestro curso de astrofotografía planetaria tienes un módulo completo dedicado a la fotografía del sol un módulo en el que puedes descubrir cómo se fotografía la fotosfera qué tipos de detalles podemos observar en ella y cómo podemos llegar a conseguir imágenes espectaculares de las manchas solares además de las manchas solares podemos observar espículas son zonas más brillantes de la fotosfera donde normalmente en la cromosfera se están generando llamaradas y fulguraciones y en la fotosfera también podemos observar la granulación solar la granulación solar recuerda un poco a la piel de una naranja y en realidad son gigantescas burbujas que hacen que el plasma solar emerja literalmente estamos viendo al sol hervir vale pero yo lo tengo claro lo que verdaderamente quieres hacer tú es observar por ti mismo esas llamaradas y esas fulguraciones solares es posible con qué instrumentos pues tengo buenas y malas noticias la noticia buena es que sí efectivamente podemos llegar a observar las llamaradas solares sin necesidad de estar ni en el espacio ni en un eclipse total de sol la mala noticia es que no es nada barato para ello vamos a necesitar instrumentos o telescopios específicos con filtros de hidrógeno alfa mucho ojo que a nadie se le ocurra montar un filtro de hidrógeno alfa de los que se utilizan en astrofotografía de cielo profundo para observar el sol en observación solar también se utilizan filtros de hidrógeno alfa pero son filtros especiales para observación solar y que se colocan en la parte frontal del telescopio una de las alternativas más interesantes y económicas que podemos encontrar en el mercado para observación solar es la que ofrece la empresa de estar filters en astronomía la capacidad de resolución de un telescopio viene determinada por su apertura es decir por el diámetro de la lente o el espejo principal cuanto más ancha sea esta lente o espejo más resolución tendrá el equipo y por tanto una mayor capacidad de aumento el filtro de estar quark cromosfer es una especie de ocular electrónico que colocaremos directamente en el porta ocular de nuestro telescopio justo antes del ocular que utilizaremos para observar o de la cámara que utilizaremos para fotografiar hasta ahora te he dicho que siempre íbamos a utilizar filtros frontales pero en este caso es una excepción este sistema nos permite observar y fotografiar la cromosfera solar y por lo tanto esas llamaradas y fulguraciones por una fracción de lo que costaría un telescopio especialmente dedicado para ello y además podremos utilizarlo con telescopios de gran apertura y de esta manera conseguir imágenes con mucha resolución y donde vamos a poder exprimir los aumentos pero dejando a un lado esta opción algo más innovadora lo más común en el mundo de la astrofotografía solar ha sido siempre recurrir a telescopios dedicados para ello una de las opciones más conocidas y más económicas del mercado en telescopios dedicados es el coronado pst de 40 milímetros atento al dato sólo 40 milímetros de apertura y ya ronda los 2000 euros un telescopio solar dedicado de 60 milímetros de apertura puede rondar entre los 3000 y los 4000 euros dependiendo de la marca y un telescopio solar completo de 100 milímetros de apertura puede superar fácilmente los 10.000 euros siento decirte que con el telescopio convencional que tienes ahora mismo no lograrás observar estos espectáculos que nos ofrece nuestro sol tendrás que hacer como acabas de ver una inversión bastante considerable para ello o como mínimo tendrás que disfrutar de un eclipse total de sol y ajustarte a esos pocos minutos de la fase de totalidad en las que se puede llegar a observar directamente a simple vista las llamaradas del sol algo que estoy seguro tiene que ser también una auténtica experiencia